Sabía, lo sabía que no habías muerto. Lo sabía. Ay, papá, los lópez. No se rían. A ver, Jenny, voltea, 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 voltea. Es que se pone roja. Es que no puede. Seguro, se quedan dos. Ay, Jenny. Por favor, soy mi soñana. Lo último que recuerdo es que... Perdón. Se te olvidó. Es mamón. Benji, soy Ana. Es que no te irán, sé muy rápido. Benji, soy Ana. No puedo. ¿Por qué te ríes? Es que me dio mucha rica. ¿Para qué vas a ganar? Por favor, créeme. Ay, yo pensé que... Para que tú ya... Ay, mendigo, Benji. ¿Quieres un despacho? ¿Qué? ¿Qué? Va, va, es buena, va. ¿Qué? La Jenny. ¿Qué pasó? Ay, me pasó seguía. Quéño. ¿Cuál es sabor para laboratorio? Es sarto. 3, 2, 1, acción ¿Para qué se ríe? Es un peligro eminente, Ana ¿Qué? Es un peligro para la humanidad, Ana ¿Pero qué? Es imposible que no te rías, cabrón Tienes todos los días No te rías, no te quiero de la palata Yo te voy a ayudar, déjame salir No ¿Qué? Es que no, déjame meter otra vez No, si te refieres a los soldados no soy uno de ellos No diga eso Otra vez, corte Sí, sigue Lupita Soy ciego Ay, se me olvidó Parece que te vas a desmayar Ay, Lupita, me hiciste reír 3, 2, 1 y 1 3, 2, 1 Yo cuando cambié lo estaba preparado para jurca ¿Qué tal lo que hacía? No ¿Tienes para cuartos? Sí No No Tú eres amigo de la bruja verde Sí ¿De quién? De la bruja verde ¿De qué papá? Y ahorita empieces a cantar Canta, canta Yendy, canta Canta, canta Yendy Se equivocó básicamente De historia Me equivoqué a la historia Me transporté al nuevo Canta Yendy El del Mago de Ose La montaña